Canta, baila, porque te nace, porque es tu pasión Ahora, con el estilo y caridad de siempre Flor, 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 amelia Y los ritmos del sur Para bailar, para gozar, para bailar Contigo, Perú, Perú, Perú HB Studios, calidad Fuiste tú el que me hizo llorar Fuiste tú el que me hizo sonrír Recuerdo todo lo que me hiciste Recuerdo todo lo que me haces tú Recuerdo todo lo que me haces tú Y rato mi corazón Corazón de pie te eres tú No sabes querer Tú no tienes sentimientos Y rato mi corazón Corazón de pie te eres tú No sabes querer No tienes sentimientos Cada quien Carga los recuerdos que quieres O que dices alguien A veces golpeo al cielo Sonrío y digo Yo sé que fuiste tú Bailaremos Gozaremos Toda la noche Contigo Flor, flor, amelia Purito sentimiento Purito sentimiento Goza, goza Música Fuiste tú el que me hizo llorar Fuiste tú el que me hizo sonrír Recuerdo todo lo que me hiciste Recuerdo todo lo que me haces tú Recuerdo todo lo que me haces tú Música Y rato mi corazón Corazón de pie te eres tú No sabes querer Tú no tienes sentimientos Y rato mi corazón Corazón de pie te eres tú No sabes querer Tú no tienes sentimientos Música Por tus bandidas Por tus señales Nada más se apaga En esta vida Todo se apaga Nada es eterno Por tus bandidas Por tus señales Todo más se apaga En esta vida Todo se apaga Nada es eterno Música Seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Recorriendo por todo el sur del Perú Cusco Arequipa Tacna Moquegua Con mucho cariño para Juan Díaz Simón Achoque Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar Se apaciatito Bien bailadito Toda la noche Música Seguimos recorriendo el Perú Música Claudio Chusque En Lima la capital Norte y Sánchez Nuestros amigos Pique Jamarrica Guamachuco Cintura Cintura Cátera Cátera Cintura Cintura Cátera Flor Flor Amelia Y los mismos Del Sur Contigo Perú tief ¡Felicero! Spy